Osuna no sólo ofrece la posibilidad de la visita, sino también la de quedarse para labrarse un futuro. Y es que la Universidad de Sevilla conserva su escuela en esta localidad, un edificio con casi 500 años de historia. Su director, Juan Manuel Moreno, nos contó el devenir de esta institución. La Universidad Osuna nace en el siglo XVI, concretamente en 1548. Y bueno, pues desde entonces se vienen impartiendo estudios universitarios aquí en Osuna. Osuna en sí tenía una universidad propia, pues de la talla de Alcalá de Henares, Salamanca, Sevilla y tal. Y bueno, pues ahí se impartían diferentes estudios, como teología, medicina, arte, cánones, etcétera, etcétera. Y bueno, pues todos estos estudios se desarrollan hasta el siglo XIX, en concreto en 1824, donde desaparecen todas las universidades menores, entre ellas las Osuna, y con ellos los estudios universitarios aquí en Osuna. Hubo un tiempo en que el edificio no tiene uso y vuelve a retomarse el uso académico, el uso educativo en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero no como un centro de enseñanza universitaria, sino como un centro de enseñanza secundaria. Muchos de los que vivíamos en Osuna en el siglo XX pudimos hacer el bachiller aquí. Eso se desarrolló hasta 1992 y en ese año vuelve la Universidad a Osuna y a partir de entonces, pues, Osuna vuelve a leer un centro universitario. Además de las titulaciones que ofertan, enfermería, relaciones laborales, económicas y el Instituto de Idiomas, la universidad otorga un tipo de ambiente especial a la ciudad, por el constante trasiego de unos 700 estudiantes al año por el municipio, con lo que supone eso para la actividad económica de una ciudad como Osuna. La universidad es un motor de desarrollo, lógicamente, más en un sitio tan pequeño como Osuna, Osuna tiene unos 17.000 habitantes y claro, el tener un centro universitario oficial, público, pues no cabe duda que eso atrae riqueza al pueblo, lógicamente, teniendo en cuenta que por aquí pasan no solo alumnos, sino profesores de muchas partes de España. Tenemos alumnos de Canarias, de Navarra, de Baleares, aunque el gran grueso se nutre de la comarca, pero en la escuela de enfermería pasan alumnos de todas esas zonas por aquí, independientemente de otras actividades, los seminarios, las jornadas, los cursos de verano que organizamos durante todo el año, atrae a personalidades y personas de muchos sitios, ¿no? Entonces, claro, eso sirve para vender Osuna, en definitiva, al exterior y para que Osuna se desarrolle a través de esa actividad, lógicamente. Los proyectos para seguir creciendo no cesan, y son muchas las actividades que se ponen en marcha a fin de dar mayor realce a este centro universitario. No solo estamos ante un lugar destinado a la educación, sino también a la cultura, integrándose a la perfección en los planes de la ciudad. No solo estamos ante un lugar destinado a la educación, sino también a la cultura, integrándose a la educación,